¿Has estudiado alguna carrera? Si no hubieses sido monja, ¿a qué te hubieses dedicado? Estoy estudiando ahora mismo ciencias religiosas, estoy terminando. A ver si rezáis un poco por mí para que termine ya de una vez, por favor. ¿Qué me hubiese dedicado? A mí me gustaba educación social. Mi madre es pedagoga y trabaja en Educatura Social y ese trabajo me gustaba. De hecho yo, para no decir que me estaba pensando en venirme a un monasterio, cuando me preguntaban en el instituto yo decía que iba a estudiar Educación Social. Todo mentira.